Hola chicos, hola chicas, bienvenidos de nuevo a la clase de español. Pero antes, ¿os habéis lavado bien las manos? Tenéis que lavároslas con mucha frecuencia. El alcohol gel también es muy importante. Hay que usarlo cuando vienes de la calle, si has tenido que salir, antes de comer, antes de tocarte la cara. También es muy, muy importante. Necesitas hacer todo esto para mantenerte sano. Igual que usar la mascarilla si tienes que salir a la calle por alguna razón. Y ahora vamos a repasar los días de la semana, los meses del año, que seguro que ya los has visto en el vídeo. Hoy tengo una sorpresa. Por eso tengo aquí estas hojas de papel. Luego os explicaré cómo vamos a hacer el juego que os he preparado. Pero eso será el final del vídeo. ¿Habéis mirado el vídeo varias veces? ¿Ya os sabéis los días de la semana y los meses del año? Vamos a repasarlos. Dijimos que los días de la semana son... ¡Siete! ¡Exacto! Los días de la semana son siete, son siete. Los días de la semana son siete, son siete. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo son siete. Lunes, martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves, viernes, viernes, sábado, domingo. ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Perfecto! Entonces, si hoy es el primer día de la semana, ¿qué día es hoy? ¡Lunes! ¡Perfecto! Lo vamos a colocar en su lugar. Hoy es lunes. El otro día, cuando hicimos la clase, era el día 20 de abril. Vamos a ver qué números vienen después del 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, y hoy será... ¡27! 27, lo vamos a colocar aquí, y lo vamos a colocar aquí. ¿Y sabéis por qué es importante saber los números? Os voy a decir un secreto. El lunes que viene, os voy a preparar un bingo, en español. Así que, mirar muy bien los días de la semana, mirar muy bien los meses del año, y sobre todo, mirar muy bien, con el vídeo de la semana anterior y el de esta, cómo se llaman todos los números, porque vamos a hacer el bingo. Muy especial ese bingo. Pero hoy, al final de la clase, ya os he dicho que también os tengo una sorpresa. Repasamos entonces. Ya sabemos los números, sabemos que estamos en el mes de abril, porque es el mismo, así que lo vamos a buscar aquí. Vamos a repasar los meses del año, y son... Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es el último mes de año. ¿En qué mes estamos? Abril. ¡Perfecto! Enero, febrero, marzo y abril. Aquí lo tenemos. El mes de abril lo vamos a colocar aquí. Y os tengo que decir una cosa. Hoy, también estoy contenta, porque he visto que estáis siguiendo los vídeos. Estéis siguiendo los vídeos de español, y estéis siguiendo los vídeos de los otros profesores de ABBA. Y eso es muy, muy importante, porque así, aunque estemos separados, estamos todos juntos. Esta semana, sabéis que, como siempre, eu me importo con vosé. Yo, yo me preocupo por ti. Así que, continuamos viendo y continuamos estando juntos. La campaña de esta semana se trata de lavarse bien las manos. Las manos, mouse, tienen dedos, y cada dedo tiene su nombre. Este es el pulgar, índice, medio, anular y meñique. Os voy a enseñar una canción, que dice... Hola pulgar, hola pulgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me han dejado muy limpio, me han dejado muy limpio. No voy a contaminar, no voy a contaminar. Hola índice, hola índice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me han dejado muy limpio, me han dejado muy limpio. Me voy a jugar, me voy a jugar. Hola medio, hola medio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me han dejado muy limpio, me han dejado muy limpio. Me voy para atrás, me voy para atrás. Hola anular, hola anular. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me han dejado muy limpio, me han dejado muy limpio. No contamino más, no contamino más. Hola meñique, hola meñique. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me han dejado muy limpio, me han dejado muy limpio. Tan, 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 tan. ¿Os ha gustado la canción? Así, repaséis un poquito. Y sobre todo, lavaros muy bien las manos. Por encima, por debajo, entre los dedos, en los pulgares. Todo muy, muy bien. Os queremos a todos salvos. Y ahora, vamos a hacer el juego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos dicho que necesitaremos dos hojas de papel. Estas dos hojas pueden ser hojas que ya habéis utilizado por una cara, porque solo vamos a utilizar la parte de atrás. Entonces, ahora podéis parar el vídeo y ir a buscar esas dos hojas. Perfecto. Aquí tenemos la hoja de papel. Primero, vamos a doblarla por la mitad, dejando para afuera la parte donde vamos a escribir. La volvemos a doblar, pero ahora en la otra posición. Y la doblamos de nuevo. Cuando la abrimos, nos encontraremos aquí ocho rectángulos. Los contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en cada rectángulo vamos a poner un día de la semana en español. Aquí voy a poner el lunes. Aquí voy a poner el martes. Aquí, miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y diréis, María José, ¿y este? Aquí, cada uno va a poner su día de la semana favorito. El mío es el lunes. Cuando ya los tenemos, cogemos las tijeras y cortamos los rectángulos por la línea en la que hemos doblado. Luego, cogeremos la otra hoja y haremos lo mismo. Volvemos a tener ¿cuántos? ¿Os acordáis cuántos salen? ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y aquí, los nombres de los días de la semana en portugués. Segunda, terza, cuarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Y aquí, el nombre de mi día de la semana favorito, que es segunda. Al final del vídeo, podréis ver estas páginas bien escritas en ordenador para que las podáis copiar. Cuando ya tengo cortadas los nombres de los días de la semana en español y en portugués, ya puedo empezar a hacer mi juego. Yo los he hecho con el ordenador porque así, cuando estemos juntos, podremos jugar. Aquí tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y mi día favorito, que es el lunes y los días de la semana en portugués. Segunda, terza, cuarta, quinta, sexta, sábado, domingo y segunda. Yo ahora los voy a mezclar. ¿Viene claro todo? Y los voy a colocar aquí. Y ahora podemos empezar a jugar al memory. Empezamos. Martes, lunes, no. Terza, martes, esta sí. Yo ya tengo una pareja. Si jugáis solos, podéis continuar. Si tenéis un amigo con el que hacer, ahora le toca al otro. Quinta, sábado, no. Me toca a mí. Lunes, segunda. Segunda. Bien. Sexta, jueves, no. No. Y así, hasta que acabemos todas las fichas, gana el que tiene más fichas. Fichas. Podéis jugar en casa con el papá, con la mamá y así les enseñáis a ellos los días de la semana. Podéis hacer lo mismo con los meses del año. Aquí los tengo preparados para cuando nos encontremos. Yo he hecho lo mismo. Tengo los meses del año en español y los meses del año en portugués. Ya os digo, al final tenéis la hoja donde podéis copiar bien todos los nombres en portugués y en español tanto de los días de la semana como de los meses del año para hacer vuestros memories. Son dos memories diferentes. El de los meses es más difícil porque tiene más fichas. Puedes escoger y sobre todo cuídate mucho y lávate muy bien las manos. Y no te olvides de que el lunes que viene tenemos un bingo especial para ti. Está limpio y sano está en nuestras manos Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Moja en jabona Frota y enjuaga Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos ¡Sí!